Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy es el día número 5 de 11 desayunos que te voy a estar compartiendo para finalizar el 2020 de una manera mucho más equilibrada, balanceada, saludable, basado en plantas, por supuesto. Hoy vamos a preparar una receta que me fascina, me encanta. Es un tradicional, inspirado más bien en el tradicional menudo, pero versión saludable. Así que acompáñame a preparar esta deliciosa receta. Comenzamos, bienvenidos. Bien, lo que yo tengo por acá es un fondo de verduras. Si no sabes cómo preparamos el fondo de verduras, te invito a que visites mi canal en esa receta. Te voy a poner la descripción al final de este video, el link, y lo encuentras como fondo de verduras, que es una receta deliciosa. En esta ocasión lo que hice fue agregar el tipo de champiñón que voy a utilizar para este menudo, menudo basado en plantas. El tipo de champiñón que voy a utilizar, lo voy a ir poniendo ahorita en un colador, es este. Tú puedes utilizar cualquier champiñón, por supuesto, que sea de tu preferencia. Yo elegí estos champiñones, que son los que más se pueden asemejar en un momento determinado a el tradicional menudo. Entonces, bueno, estos no los ocupamos, voy a dejar aquí separado. Este es el tipo champiñón que voy a utilizar para esta receta. El fondo de verduras es la base de tu caldo, entonces es muy importante. Lo que voy a hacer es colar mi fondo de verduras y esa es la base que voy a utilizar. Voy a poner ahorita a cocer los chiles que vamos a necesitar para esta receta. Son tres chiles California y un chile guajillo. Yo le voy a poner uno porque me fascina el picante, sin embargo, si no te gusta muy picoso, ponle un pedacitito del guajillo, porque el guajillo le da el sabor a picante y el California le da el color rojito al caldo, ¿ok? Entonces, estos los voy a poner a cocer. Ya tengo aquí entonces cociendo los chiles que te platicaba, tanto el guajillo como los California. Los puedes desvenar antes de ponerlos a cocer o los puedes desvenar después de cocidos. Yo lo hago de esa manera, sin embargo, lo puedes hacer como a ti se te facilite más, o sea, tu mayor preferencia. A mí se me hace más fácil desvenarlos ya cuando están cociditos, que es lo que voy a hacer ahora. Los voy a desvenar, eso quiere decir que les voy a quitar las semillitas, lo de adentro, y las venitas, dejando solamente la parte, la piel, y eso es sin el tallo también. Y eso es lo que voy a licuar junto con el fondo de verduras que ya tengo previamente colado. Por acá, ya lo colé hace ratito. Ya está sin las verduritas. Para poder hacer la mezcla deliciosa. En la licuadora aquí voy poniendo el chile ya sin la avenita, sin el tallo. Voy a ir separando esto. Y sin la semilla, por supuesto. Entonces, aquí voy a agregar, para poder licuarlo, de mi fondo de verduras. Este fondo de verduras, como yo lo preparo, no le pongo sal. Entonces, a la salsa, es a la que le voy a poner sal. Ahorita. Como es un concentrado, no le tienes que poner tanto líquido, porque este es el concentrado, y luego este, ya que esté listo, después de licuarlo, lo voy a vaciar acá otra vez. Voy a poner un poquito de flor de sal, para sazonarlo. Ya quedó licuado el fondo de verduras con los chiles previamente cocinados. Como mi fondo de verduras ya estaba sazonado en cuanto a especias, tenía mucho sabor, honestamente, no ocupa más la salsa. Es muy importante el fondo de verduras que lo prepares con mi receta, o una receta que sea muy completa en sabor. Yo evito usar procesados. A mí no me gusta usar nada de lata o de cajita. Es muy rara ocasión cuando ocupo un producto procesado. Sin embargo, si por obviedad de tiempo, no te permite elaborar tu fondo de verduras desde cero, por supuesto que puedes integrarlo por un fondo de verduras previamente hecho. Sin embargo, no es la mejor opción, pero el sabor de esta salsa, todo el sabor está con el fondo de verduras. Eso es crucial en mi receta. Y los chiles ya nomás ocupan un poquito de sal. En cambio, si mi fondo de verduras no estuviera tan sazonado, ocupáramos agregarle cebolla, ajo, muchos más ingredientes. Pero como hay una buena base, no hay necesidad de hacer eso. Mi recomendación es que en tu cocina siempre tengas el fondo de verduras ya hecho. Lo puedes preparar con anterioridad y tenerlo congelado en bolsitas de Ziploc o en algún recipiente que te permita almacenarlo en el congelador para que no tengas el pendiente de que se te eche a perder si es que no lo estás usando muy consecutivamente. Yo siempre lo tengo en el refri porque sí lo uso muy seguido porque para cualquier receta puedes solamente agregar el fondo de verduras y te ayuda mucho a cambiar el sabor, tanto en sopas, en caldos, en cremas, en guisados, en todo lo puedes integrar de una manera muy eficiente. Entonces aquí voy a poner el fondo de verduras que licué con los chiles, tanto el guajillo como el California. Solo agregué un poquitito de sal y nada más porque el fondo ya comentamos que ya está listo. Este es el tipo de champiñón que yo utilizaré. Sin embargo, puedes usar portobelo, puedes usar el grande, el chico, en realidad el que tú quieras, blanco, el cafecito. A mí me gusta este tipo de champiñón porque se asemeja más a la textura del menudo. Entonces, bueno, por eso voy a agregar ese. Ingrediente clave en esta receta que hace el menudo muy, muy tradicional es el orégano, que es una especia con un olor muy particular. Me encanta a mí el olor. Casi siempre se utiliza seco, sin embargo, si lo quieres usar fresco, por supuesto que lo puedes integrar de esa manera. A mí me gusta ponérselo en la olla para que vaya soltando más el sabor y además me gusta ponérselo fresco. Entonces lo vamos a poner en la olla directamente. De esta forma, como aquí estamos omitiendo la carne, es muy importante sazonar todo nuestro caldo, nuestra base. Entonces lo que voy a hacer también es ponerle un poquitito de cebolla morada fresca, de la misma que voy a utilizar para ponerle al momento de servir. También para darle más, aún más sabor y que esté con una experiencia, explosión de sabores, mucho más completa. Ya vemos cómo tiene toda la cara de un menudo tradicional. Pareciera, pero no. Vamos a esperar a que hierva ligeramente, solamente poquito, porque estos champiñones previamente ya estaban cocidos. También no quiero que estén demasiadísimo aguados, pero queremos que suelten los olores, los sabores, el orégano principalmente y la cebollita morada. Y entonces esto ya va a estar listo para servir. Vamos a probar. Mmm, deliciosísimo, quede rico. Yummy, yummy. Voy a agregar un poquitito de flor de sal y un poquitito de pimienta. Le hace falta un poquitito nada más. El sabor a orégano es muy especial. El menudo es súper importante. Voy a poner la pimientita recién molida. Voy a tapar para llevar a hervor un minutito. Pues este menudito ya prácticamente está. Espero que tú también hagas esta deliciosísima receta en tu cocina. Nos vemos el día de mañana para el día número 6 de 11, desayunos basados en plantas. Ya sabes, te agradezco infinitamente que te suscribas a mi canal. Y si te gustó este video, regálame un like. Ponme en los comentarios qué te pareció la receta, si la disfrutaste y cuándo la preparaste. Y estaré feliz de contestarte. Nos vemos el día de mañana porque recuerda, eres lo que comes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.